Me espero, no voy a marcharte No voy a alejarme sin antes decir Que lloro, que sufro al mirarte Tan cerca a mis manos sin poderte así Quiéreme, porque ya creo merecerte Porque ya logré ponerte en mi alma tu más grande altar Ay, pero quiéreme, solo basta una sonrisa Para hacerte tres regalos, son el cielo, la luna y el mar Yo que soñé con tener una reina Que mandara en mis adentros Ya no tengo que buscarla porque en ti todo lo encuentro Ya no más dime que sí Yo que soñé con tener una reina Que mandara en mis adentros Ya no tengo que buscar Porque en ti todo lo encuentro Ya no más dime que sí Solo basta una sonrisa Para hacerte tres regalos Son el cielo, la luna y el mar 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 Son el cielo, la luna y el mar